que tal cachonditos como están espero que se encuentren a toda madre y si no pues que güeyes son porque deberían estar contentos si estás viendo este vídeo ya que les traigo un excelente juego para sus cacahuatitos android es un juego que tiene unos gráficos bien perros y que no puedes dejar de jugarlo así que continúa viendo este vídeo para saber qué juego es y cómo poder instalarlo como siempre digo ponte cómodo y acomoda esas nalguitas donde quiera que estés y disfruta del siguiente vídeo más efecto infiltrator es un videojuego de acción en tercera persona que trata sobre luchar en diferentes planetas contra una serie de enemigos y robots los cuales nos atacarán con todo tipo de armas un juego que en su día causó furor por sus gráficos en 3d y buena jugabilidad poniendo al límite la potencia de nuestro móviles que esperas para disfrutar de esta obra de ciencia ficción y en tu smartphone o tablet con androide una app que a pesar de tener ya bastantes años no pierde ese brillo que lo hace único en su clase más efecto infiltrator ha sido creado y o actualizado por los estudios electrónicas en la fecha de 9 de abril de 2019 actualmente está en la versión 1.0.58 compatible con android 2.3 y hasta android 9.0 y este juego lo pueden jugar niños desde los 13 años de edad tiene una puntuación de 4.5 en google play y podrás descargar el aquí los datos totalmente gratis aquí en este canal aquí serás un agente de cerberus renegado mientras el comandante shepard combate a los segadores por la galaxia el veterano agente de cerberus randall ethno es el encargado de conseguir alienígenas para experimentos ilegales en una instalación secreta pero cuando la directora del lugar se pasa de la raya randall se revela y jura acabar con cerberus lo mejor de este suculento juego es que viene subtitulado en español y no tendrás ningún problema al entenderle conforme vayas avanzando su peso es alrededor de unos 400 megabytes y como ya les mencioné al principio en esta nueva versión que fue lanzada en abril lo hicieron compatible con la mayoría de los dispositivos así que no creo que tengas ningún problema para poder jugarlo pero si es así ya sabes que puedes hacérmelo saber para ayudarte a resolver cualquier problema para la instalación ya lo saben van ir a su carpeta de descargas y tendrán el archivo zip comprimido con el apk y la data le dejan presionado y le darán en extraer a ruta actual 2 2 2 2 Ahora eliminamos este archivo. Y una vez que termine les dejará otra carpeta con el apk y la data. Pero ojo aquí. Vamos a entrar a la primer carpeta hasta donde diga data. Y esta carpeta la vamos a mover a android, data, y ahí la pegan. Yo ya no la moveré porque ya lo tengo. Ya por último. Solo instalarán el apk y listo. Esto será todo para tener instalado correctamente el juego. Si tienen alguna duda por favor háganmela saber aquí abajo en los comentarios. Y bien cachonditos, esto ha sido todo por hoy. Y de verdad espero que les esté gustando este contenido, y se suscriban al canal para esforzarme cada día más para traerles el mejor contenido, ya que su suscripción y apoyo, me motiva mucho para subir un vidrio para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos pronto, adiós.